Les damos la bienvenida a todos y todas a esta clase en la cual vamos a abordar el tema correspondiente a la región del triángulo femoral. Los objetivos de la clase son estos, vamos a mostrar los límites del triángulo femoral y luego vamos a hablar de cuál es el contenido del mismo. La imagen que estamos viendo en pantalla corresponde a una pieza anatómica y es más específicamente un muslo derecho. En esta imagen observamos la región de la cual vamos a estar hablando en esta clase que es el triángulo femoral. El triángulo femoral es una región topográfica y como toda región topográfica va a tener límites. Como límite superior vamos a encontrar al ligamento inguinal, que es una prolongación de la poneurosis del músculo oblicuo externo que se va a extender desde la sínfisis del povis hasta la espina ilíaca anterior superior. Como límite lateral vamos a encontrar al músculo sartorio y como límite medial al músculo aductor largo. Es importante no confundir al límite medial con este músculo que vemos acá, que es el músculo grácil. El límite medial del triángulo femoral es el músculo aductor largo. Como límite posterior vamos a encontrar a los músculos pectinio e ilopsoas. Sobre estos músculos es donde se apoya el contenido de la región. Como límite anterior, el límite que cierra hacia anterior la región va a corresponder a la fascia cribiforme. En este preparado no la vemos porque fue removida. Como vemos en esta imagen, la región tiene forma de triángulo y de ahí su nombre. En este aumento de imagen lo que podemos observar ahora es el contenido. ¿Cuál es el contenido de esta región? Bueno, de medial a lateral vamos a encontrar a la vena femoral, a la arteria femoral y al nervio femoral. Es importante tener en cuenta que el nervio femoral, una vez que cruza el ligamento inguinal, es decir, una vez que ingresa a la región del triángulo femoral, ya lo hace dividido en todas las ramas que el nervio va dando, que son ramas musculares para los músculos de la región anterior del muslo y ramas cutáneas. Además en esta región vamos a encontrar nódulos linfáticos, los nódulos linfáticos inguinales. A modo de repaso volvemos a ver los límites. Tenemos como límite superior el ligamento inguinal, como límite lateral al músculo sartorio, como límite medial al músculo aductor largo, agordémonos de no confundirnos con el músculo grácil, como límite posterior a los músculos pectíneo e ilopsoas, como límite anterior a la fascia cridiforme, que como dijimos en esta imagen no se ve. Como contenido tenemos a la vena femoral, a la arteria femoral y al nervio femoral. Acordémonos también de que en esta región, aunque en este preparado en puntual no se vean, también tenemos nódulos linfáticos inguinales. Como conclusión podemos decir que la región del triángulo femoral va a tener límites tanto musculares como un límite formado por fascia y otro límite formado por un ligamento. Además, como vimos en la clase, es una región en la cual pasan estructuras vasculares, estructuras ganglionares y estructuras nerviosas.